El podcast, desde el Sillo. Hola, buena banda, ¿cómo están? Esperemos que estemos muy bien, porque, pues, digo, al final de cuentas, todo este proceso de encierro, ahora de un poquito más libres, nos está permitiendo visitar la familia, conocer los amigos, retomar proyectos. Pues mi nombre es Juventino Sánchez Vera, mejor conocido como Tito para los compas, Tito para los que nos estén escuchando. Me dedico a hacer ilustración, tengo un proyecto con otros amigos de una editorial, y básicamente en eso emigro, ¿no? En el sector de los libros y el fútbol. Seguimos. Seguimos. Entonces, como ya lo leyeron en el tema, vamos a hablar de las adicciones. Fue muy curioso porque empezamos con Tito a hablar, un día, oye, quiero que estés en el podcast y todo el mijo, güey, yo quiero hablar de adicciones. Y nos lanzamos, y como ya lo digo de costumbre, este programa es un programa letrado y según la definición de Wikipedia dice, Una adicción es la dependencia persistente y compulsiva hacia alguna sustancia o conducta. Hablábamos mucho con Tito de que existen todo tipo de adicciones, las cuales pueden ir desde comida, desde... Series. Series, drogas, e incluso en una entrevista y en una encuesta de Instagram preguntábamos ¿Cuál es tu mayor adicción? Y alguien me puso las culonas. Entonces. Sí, las culonas, ¿no? Las culonas. Entonces, ¿qué puedes aportar sobre esto? O sea, para ti, ¿qué es una adicción? ¿Y cuáles crees que sean las más comunes del individuo? Una de las primeras son, las adicciones más fuertes que uno puede detectar es la que te forma la familia. Un ejemplo, la comida, ¿no? Yo soy adicto a los caldos. Por ejemplo, los caldos, puta, si me ponen un banquete, lo primero que iría es los caldos, ¿no? Viene de mi mamá. Ahora bien, tocamos sobre el lado físico, ¿no? De las mujeres. Mi mamá, pues, es de traste grande, ¿no? Dirían allá en la costa. Mi mamá es de la costa, de mero Mapastepec, Chiapas. Ya verán cómo hablan y cómo son, ¿no? Físicamente. Entonces, mi novia, pues, es de... Generosa, dirían ahí. Generosa, generosa, ¿no? Entonces, pues, soy adicto a la comida, al deporte, a las mujeres. En específico, a una, ¿no? No, no voy a decir que brota, que mujeriego. Mi amor, si estás escuchando eso, no es cierto. Esto es para ti. Que te caiga el saco a ti nada más. Entonces, pues, una de las cosas que vino a detonar platicando sobre adicciones es... Me volví adicto a las series, me volví adicto al café, me volví adicto a las cervecitas, me volví adicto ahorita, precisamente, en este proceso de encierro, a la bicicleta. O sea, también son de las cosas generosas que da el encierro, ¿no? De las adicciones pueden abarcar de todo. Al pancito, al chocolatito, este... Estar dormido, ¿no? Estar dormido. O sea, al final de cuentas es... Venía el día y el estar encerrado es ya que pase el día, ¿no? Ya que pasen las horas. Entonces, pues, una de las adicciones fuertes que traigo ahorita son series. Estar viendo muchas series que me aporten, ¿no? Porque al final de cuentas es... El confinamiento, en mi caso particular, es estar solo y estar acompañado de una buena serie para que, pues, no me entre esta etapa de depresión, ¿no? Que algo que decían, hablando de las series, que tienen esta cuestión adictiva. O sea, que en estas plataformas de streaming, llámense Netflix, llámense Prime, llámense Disney y todo esto. O sea, ya empiezas a poner y ya te va... Te da cinco segundos. Siguiente capítulo. Y te dejen suspenso y tú tienes... Tú quieres verlo, porque quieres terminar. Y después quedas en un punto en el cual no sabes. ¿Cuál sería la serie que te atrapó? Así que con la que inició tu adicción. Ah, la serie que me atrapó. Yo soy mucho de las series épicas. Haz de cuenta que vi Vikingos. Vikingos está muy buena. Vi otra serie que se llama Dioses Americanos. Que Dioses Americanos está ahorita en Amazon. Perdón por el gol. Amazon patrocina este podcast. Este... Vi la serie de Dioses Americanos. Dioses Americanos habla sobre todas las deidades que han llegado a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, pues, es una amalgama de migrantes. O sea, hay africanos, hay hindús, hay musulmanes. O sea, en sí. Entonces, Dioses Americanos narra de cómo a través de la historia han llegado los personajes o sus habitantes. Pero esos habitantes acompañados con sus religiones. Entonces, Dioses Americanos habla sobre la religión. Cómo este nuevo siglo está desapareciendo a los antiguos dioses, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo este nuevo siglo empieza a borrar esa cultura que traen precisamente los inmigrantes. Entonces, Ragnar, que es el personaje que me atrapó, que es vikingos, habla sobre eso, ¿no? Hablaba sobre cómo el fin de una cultura no fue las guerras, sino fue aplastar su cultura, ¿no? Al final de cuentas, vikingos me atrapó porque había una parte donde llegaba un cristiano y decía, no, pues, es que aquí está la Biblia, aquí viene la palabra, ¿no? Nuestro Dios. Y Ragnar decía, pues, yo tengo mi dios Thor, ¿no? Thor, que es de la guerra, ¿no? Y la forma de que yo lo veo es, voy a un árbol, le rezo a Thor y a veces me contesta con un rayo. Entonces, ¿cómo había una contestación, no? O sea, cómo un dios de los cristianos que venían en una Biblia, a diferencia de los dios de los vikingos. Una interacción. Una interacción. Había una respuesta inmediata o despuesito, pero había una respuesta, ¿no? Que jugaban con las runas, ¿no? Estas runas de cómo los videntes, este, cómo... Hay una parte donde habla Ragnar, le dice al vidente, Oye, este, quiero que me leas mi futuro, ¿no? Ajá. Y él le dice, vas a morir y vas a morir de este lado, de esta forma, ¿no? Y le dice, bueno, pero dime más, ¿no? ¿Cómo voy a morir? ¿En qué momento? ¿Cómo tengo que cuidarme? Dice, es que no te puedo decir nada más. Entonces, el día que vayas a morir, lo vas a saber y punto, ¿no? Porque no puedes cambiar eso. O sea, te puedo leer lo que va a pasar, pero no te puedo decir, evita eso, ¿no? Entonces, son esas, esas, esa me atrapó, ¿no? Sí, sí, o sea, me estás contando y ya quiero lanzarme a ver. Y hablar de las culturas. Bueno, también adicto a la pedaleada, ¿no? Me volví adicto a pedaleadas, a las rodadas. Pues primero, la bicicleta fue como un medio de... Escape, ¿no? Exactamente. Entonces, viene la pandemia, nos corren de las canchas del fútbol, nos corren de las ligas. Bueno, correr es como algo simbólico, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, realmente por seguridad evitan eso. Y viene la última etapa donde llegabas a un parque y llegaba la policía, la patrulla y te corrían, ¿no? Por cuestiones de seguridad. Entonces, yo emigro a la bicicleta como, primero, como medio de salvación. Porque estaba en un encierro y para mí el encierro, como todos los creadores, artistas, como gente que está en movimiento. Claro, claro. Estar estático, puta, es como la muerte a veces, ¿no? Entonces, ya la agarro como medio de transporte y veo que la bicicleta me distrae un poco del otro, de otra adicción, que era la cerveza, ¿no? Porque llegaba la noche y no faltaba un compa de cheve o venía un compa de qué haces porque no estoy haciendo nada. Y pues el compa sacaba la chela y al otro día y se armaba. Entonces, la bicicleta me sacó de esa adicción. A veces hay adicciones que son relevos de otras, ¿no? Creo que sí, van como en secuencia. Yo podría decir que le conocí por el fútbol y decías, muchas veces creo que van de la mano. Yo conozco mucha banda que pues es tomar, jugar y echarse una cheve. Pero ya hay un punto en el cual ya solo llegas a tomarte la cheve y ya no juegas. Y dices, a ver, aquí ya hablábamos antes de iniciar a grabar que Tito tiene esta dualidad y este equilibrio. En el cual, ok, sí me voy a echar mi cheve, pero sí tengo que llegar de partido bien, tengo que cumplir. Sacar la chamba. Sí, sí, claro. Hablando de eso, existe adicción al trabajo. ¿Tú tomarías que en tu vida personal tienes esta adicción? Sí, sí, claro que sí. Yo pasé hace mucho tiempo una separación. De hecho, yo empecé mi primera separación con mi pareja. Y entonces, para no pensar, me metí mucho en el trabajo. Haz de cuenta que lo único que hacía es estar en la computadora, 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 de tal forma que ya hasta la espalda me atía, ¿no? Media me dolía. Entonces, sí entro en la adicción del trabajo. O sea, ya no era un gusto, sino era una cuestión de no estar pensando. En mi caso particular, ¿no? Hay gente que también se puede meter. A gimnasio, muchos cuando terminan o tienen una separación, empiezan a gimnasio. Y otros, pues, al alcohol, a las drogas. A las drogas, sí. Muchas de las cosas cuando la primera separación, que fue ya hace más de 10 años, 12, 13 años atrás. Este, qué bueno, ¿no? O sea, qué bueno que no, hablando con una psicóloga, porque sí tú ocupé este... Otra de las cosas, banda, es cuando entren en una adicción mala, busquen ayuda. Sí. Busquen ayuda. O sea, no se automediquen. O sea, busquen ayuda. Como sugerencias, si están pasando procesos depresivos, si están pasando procesos dolorosos, busquen ayuda. Busquen ayuda. Estas pasando un duelo de algún familiar que, por muchos, por esta situación empezaron, ¿no? Empezaron, busquen a un tanatólogo, busquen a una psicóloga, porque la ausencia, la soledad, nos arroja a decisiones propias, pero a veces erróneas, ¿no? Entonces, qué mejor que buscar eso, ¿no? O sea, dices, voy a echar una cheve para no pensar en esto y estás clavándote a ti mismo, ¿no? Y al otro día, ¿no? Pues, hablando del fútbol, no sé si conocen banda La Pituca, a este personaje que viste como, ¿qué será como un cristiano? Ajá. Pues, él, dicen, según la banda, era un jugador profesional de fútbol que encuentra a su mujer con su amigo, tenido relaciones. Ajá. Y él entra en la locura. Entra en un escape. Y mete, se mete en el alcohol, pues. O sea, y ahí anda rondando la pituca, pues, ahí los que puedan ver, a veces está en el 5 de mayo. Personajazo de Tuxla. Exactamente, pero entró en una adicción y no salió. Entonces, banda, si entra en una adicción mala, busquen ayuda. Busquen ayuda, es un consejo. En algún punto creo que el ser dependiente de algo sí se logra considerar una adicción mala. O sea, los que se pueden hacer ejercicio, se pueden poner tantos que empiezan a suplementar si tienen contradicciones. Entonces, es como ir orientándose. Sí, el detalle aquí, el otro día estaba viendo una persona que estaba hablando sobre los excesos, ¿no? Ajá. Que ese es el detalle, ¿no? Los excesos son los malos en todo. Exceso de amor, exceso de desamor, exceso de soledad, exceso de trabajo, exceso de ejercicio, exceso de alcoholismo, exceso de drogas, en fin, ¿no? Pero, este, es eso, el exceso en las adicciones provocan eso, ¿no? Provocan una, o sea, te desestabilizan. Dentro de esto, estamos echándonos un cafecito, estamos, este, hablando de esto y decías, los excesos te llevan a puntos malos. Pero también existen adicciones raras. O sea, yo estuve buscando, ¿tú cuál crees que sería la adicción más extraña? La adicción más extraña que tengo. O la que tú has visto. Es hacia, bueno, aquí, entre nos, porque no se ve mi rostro. Una adicción que tengo es a los pies, a los deditos de las mujeres. A mí me gusta ver los piecitos muy bonitos. Parece coqueto. Coqueto, ¿no? O sea, ese es un exceso que yo tengo, o fetiche, que tengo al ver, ¿no? Veo, de pronto, un pie de dama, en este caso, este, ¿cómo se llama? Estético. Estético. Y me llama la atención, ¿no? Aunque puede estar, digo, no fea, pero no tan agraciada. Sí, a tus gustos. A mis gustos, ¿no? O sea, unos buenos pies me atrapan a mí. Ah, ese está raro. Yo estuve buscando, y una de las adicciones, que según es de las más comunes, pero de las más extrañas, es que existen personas que comen ceniza. Ah, no nos sabía. O sea, yo dije, güey, es una adicción rara. Sí, no, no sabía la adicción de las mujeres. Y que muchas de esas vienen de fumar. O sea, cuando dejan de fumar, muchas personas desarrollan esto porque el sabor. No sé qué tendrá que ver, güey, pero es una acción muy rara. Sí, una de las adicciones que no tengo, pero por mi mamá, fue el de fumar. La otra vez estábamos con un amigo echándonos un toque y me decía mi cuate, güey, no estás fumando, no sabes fumar. Me dice, puta, no me dan. Y me acuerdo que mi mamá nos encontró a mi hermano y a mí, yo tenía como seis años o cinco años, con el papel traza, el que vienen las tortillas, ¿no? Hicimos como un intento de cigarro y estábamos fumando papel traza a los cinco años con mi carnal. Viene mi mamá con unas chanclas, las miniletas estas de plástico, y nos la revienta en la boca. Y nunca más volverán. Y nunca más mi mamá me privó de esa adicción. No mames. De un chanclazo. Ese está chido, muchos creo que adicciones se han corregido así, desde... Y yo veía muchos casos de estos que decían, no, es que en casa no educaron a ciertas personas. No sé, que hay muchos personas que tienen, no recuerdo cómo se llama, de robar. Que ya es una adicción. Sí, este, cleptómanos creo que son. Creo que si no, ahí nos corrijan, verdad. Muchos dicen, no, pues es que no lo enseñaron. Y dices, güey, o sea, hay cositas que se pueden corregir desde lo pequeño. Desde casa pueden surgir tantas cosas. Una de las cosas que a mí me tocó ver es la adicción a mentir. Por ejemplo, mentir. Los mitómanos. Los mitómanos, ¿no? Vienen desde casa, ¿no? O sea, ¿cuántos no les tocó decir, dile a la comadre que no estoy? Ajá. Que tu jefa te decía, ¿no? Sí. O tu papá, dile que mañana le pago, ¿no? Porque ahorita no estoy. Sí, sí, sí. Entonces, te crean esa adicción de una mentira, ¿no? Desde pequeño. Desde pequeño. Y tú no lo ves, pues. Porque al final de cuentas, siempre acostumbramos a los niños a decir, no mientas. Pero a mí dime la verdad, pero haces lo contrario. Pero haces lo contrario. O sea, es una adicción que te van generando. Bueno, en mi caso particular, que a veces soy talleres para niños. Lo primero que digo a los chavos, o a una de las cosas que digo, bueno, ¿cuántos aquí han mentido, no? Ajá. Yo he mentido y soy el primero que levanta la mano, que diga. Entonces, ahora bien, a veces el mentir radica en dos cosas. ¿Por qué mentimos y para qué nos sirve mentir? Ok. O sea, esa es también eso. Entonces, cuando te preguntas esas dos cosas, ya viene el trasfondo, ¿no? Miento porque no quiero dañar. Ajá. Por ejemplo, ¿cuántos tanatólogos, no, tanatólogos, los del cáncer, no? Imagínate. Sí, si a un oncólogos. Además, oncólogos, le dices a alguien, hoy tienes cáncer. Puta, la palabra cáncer, por sí miedo. Ya da miedo. ¿Qué hace el oncólogo? Pues te maquilla, ¿no? Sí, sí, sí. Es una forma de mentir. Y es una adicción a veces, ¿no? ¿Cuántos médicos no incurren a esa adicción, por ejemplo? Sí, fíjate que hace poco hablaba con un amigo que estuvo en estos pabellones de COVID. Ah, ya. Y decía, oye, ¿cómo dabas la noticia? Es que nada más, yo voy a ir a, él era caminero, dice. Yo llegaba, me daban a los pacientes y yo tenía que entregarlos. Y era como de, ¿qué vas a decir? O sea, ¿está enfermo, no? ¿Está enfermo? No, pues ya murió. O sea, que por esta aglomeración ya no era como de, no, pues despídanse. O sea, que llegaba él, recordé, con un médico decía, despídanse. Porque si muere, solo lo vamos a entregar así, o tal vez no se lo entreguemos. Sí. Entonces, ya era un rollo en el que dices, ¿qué van? O sea, si es una mentira y muchos, no, es que vas a estar bien, o sea, te vas a poner bien. Pero decían, pues es que ya vienen cuando están mal. O sea, no les voy a mentir, o sea, pero es un rollo raro. Raro. Que esta pandemia trajo. Yo creo que hubo mucha sensibilización, pero también mucha insensibilización. Sí, parte de adicciones, hablándolo otra vez con una amiga, Damaris, este, hermanos, saludos, le voy a recomendar este podcast también. Y también que venga, que venga. Te voy a sugerir, Damaris Disner. Decía que esta pandemia nos arroja los claros y los oscuros de la humanidad. Qué bonito. Esta pandemia arroja eso, o sea, arroja un foco a cada uno y ese foco tanto te ilumina como que te oculta, ¿no? O sea, pero esas dos dualidades que tenemos como ser humano, ¿no? Fíjate que a muchas personas le dio depresión y ansiedad. El estar en el encierro, como tú decías, encontraste en la bicicleta, encontraste en la serie, es un escape. Pero muchos no, o sea, muchos eran como de, podían tener un escape, pero querían seguir en eso. Quizás como un proceso de autoayuda, o sea, porque a mí me pasó que dije, voy a darme el tiempo para pensar, pero entre más piensas, más me metían, me llegué a un punto que dije, güey, estoy de la chingada. Sí. Hablando de procesos de encierro, yo tenía, bueno, tengo todavía porque no he muerto, tengo un amigo que es adicto a los vergasos. Así. A echar vergazos, a buscarlos. O sea, me acuerdo que ya hace mucho tiempo él, nos íbamos a cantinas donde sabía que iba a encontrar a alguien que le resucundiera. Él es que era adicto a echar, a echar madrazos. Entonces. Una especie de masoquismo, ¿no? Sí, o sea, él iba y se paraba y decía, ¿qué me ves, no? Y madres, ¿no? O sea, pero él era adicto a eso, ¿no? A echar madrazos, a buscar pleitos. Y normalmente. ¿Quién le ha ido volando vergazos? Eh, le iba bien, le iba mal, dependiendo con cuánto se metía, ¿no? Porque a veces tú decías con uno y de pronto llegaban más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces. Pero yo me alejé de esa adicción, por ejemplo, porque ya era también. Del proceso de adrenalina te. Porque dije, madres, o sea, aquí sacan navajas, sacan algo, porque obviamente no eran cantinas así. Cantinas hermosas, ajá, claro. Cantinas que dices. Cantina, cantina. Cantina es esencia bonita. Es más, este, las vaqueritas, toro rojo, patrocínanos, ¿no? Es toro rojo, clásico, clásico. Toro rojo, ¿no? Pues sales tres de la mañana de un bar, quieres seguirle a dónde vas a las clandestinas, ¿no? Donde llega todo, ¿no? Porque me tocaba ver, una vez salí de una boda y en saco en una cantina clandestina, ¿no? Donde llega, pues, de todo, ¿no? Y cada personaje que te encuentras, ¿no? Desde sexoservidoras, personas como que te estudian de moda. De todo, todo, todo. Algo que me tocó muy marcado en esos clandestinos, precisamente un día que llegué con saco, así muy, muy, muy fifí, este, era de que me sentí discriminado, fíjate. La discriminación hay en todo. O sea, porque ellos estaban así con pantalones, chanclas. Pues entonces en su ambiente, ¿no? Ajá, en su ambiente. Y viene alguien así con saco y todo eso, yo me sentía, dije, madre, me van a tirar un botellazo. O sea, la adicción a la vestimenta, ¿no? Sí, a las compras. A las compras. Que también detonó eso la pandemia, ¿no? Sí, las compras en línea. No mames, muchos servidores se caían. Decías tú de estas, de la discriminación. Una vez estaba hablando con un amigo y me dijo, es que a mí me hacían bullying por ser blanco. Dice, yo, eres un tipo que sí es blanco y se puede vivir a una comunidad, dice. Y a mí nadie me hablaba porque yo era blanco, porque era distinto a ellos, dice. Y yo ahí entendí el pedo de la discriminación, dice. Entonces cuando me tocó regresar a vivir a la ciudad, entonces era raro cuando veía a las demás personas. Digo, suena, podría tomarlo a alguien como racismo, o sea, lo que estoy diciendo, pero decir, no, porque cuando me encontraba con otros compañeros que eran blancos era como, ah, chido. Y veía que a alguien le hacían esto, era como, güey, no mames, o sea, no lo hagas, se siente bien de la verga. Sí, bueno, a mí me tocó un caso, no voy a comentar, ¿no? Hablando de toda esta onda de la belleza, a veces la adicción a la belleza, ¿no? Voy a contar un caso específico. Una vez echando trago, platicando, en estas pláticas de 4x4, una conocida, después se hizo mi amiga, ya grande, pero se veía que era bella y que fue muy bella en su juventud, me dijo que odiaba su belleza, porque había niños que ya se querían casar desde los 10 años con ella. Me decía, así tal cual, ¿sabes qué? Se acercan conmigo y quieren que sea su novia, familiares, ¿no? Incluso ella sufrió un intento de violación de un familiar por su belleza. Ella decía, detesto ser bella, detesto ser bella. ¿Por qué? Porque fue una chica blanca de ojos verdes que nació en una comunidad, por emigración, por lo que sea, ¿no? Entonces ella detestaba eso, detestaba la belleza. Su belleza era su maldición, que era bien cabrón, ¿no? Sí, se está, en el punto, no mames, su belleza, su maldición, muy de, muy de libro, muy poético, muy así de, ya lo analizas y se está muy de la verdad. Amigos, pues nos vamos a unos mensajes de ciertos patrocinadores. Hola, deja que te hable un poquito de Beglek. Esta es una empresa 100% chiapaneca, la cual ofrece productos artesanales que te pueden gustar y te pueden encantar y te pueden enamorar, como lo han hecho conmigo. Todo esto es elaborado de propia mano de artesanos chiapanecos. Si quieres rockear un estilo artesanal, busca en Beglek. Síguelos en sus redes sociales, tanto en Facebook, como en Instagram, como en Beglek. No hay más. Roquea un estilo artesanal con Beglek. Y ya volvimos y seguimos aquí en el podcast, hablando un poquito con Juventino. Hablábamos de estas adicciones y él nos comentaba que una de, ¿cuál sería una adicción común en ti? Aparte de las que ya nos habéis mencionado. Una adicción común es el olor a libros. Cuando abro un libro, me gusta olerlo. Esa es una adicción así. El olor a impresión, el olor a tinta. El olor, creo que alguien comentaba alguna vez, platicando en charlas, que lo más rápido que nos remota la memoria es el olfato. Por ejemplo, la hierbabuena. La hierbabuena, olerlo. Lo de los caldos o algo así, ¿no? No, a mí, la hierbabuena me trae, me remite a mi infancia y me gusta olerla. Es una adicción que tengo. Me remite a la cigarra, por ejemplo. Que yo de niño jugaba, amarraba las cigarras de la colita y entonces era como mi papalote volando, ¿no? O sea, era la cigarra, pero se posaban mucho en la hierbabuena. Y muchas de estas adicciones vienen de un proceso de la infancia. De la infancia. Como tú decías, desde mentir hasta... No, viene... Porque al final de cuentas, una persona se forma, ¿no? No es espontáneo. No es que, ay, puta, aprendí a mentir porque no supe, ¿no? O sea, viene una formación y en las formaciones viene la adicción. Una amiga de Argentina platicaba con ella, ¿no? Decía sobre las enfermedades. Yo le decía, oye, ¿las enfermedades se heredan? Y ella me dijo algo muy cierto. No se heredan, Tito. Se heredan los malos hábitos alimenticios. ¿Me dice? Es el hábito. No se heredan malos... No se heredan enfermedades. Se heredan malos hábitos alimenticios. Yo decía, ah, cabrón. Y luego es un proceso. O sea, cuando ya tienes pareja, cambiar esos hábitos porque es la mezcla de hábitos y hábitos... Y hábitos. ...que traen. Porque a veces eres del abuelo, del papá, chico. Y cuando te toca relacionarte, es un rollo. Platicando con un cuate que le encargó un nutriólogo que le quitó la azúcar. Ajá. Él me decía que cuando él empezó a ver... Bueno, él empezó a cambiar su régimen alimenticio. Allá sin azúcar. Dice que su cuerpo temblaba. Cuando te llevaba 15 días, le da ansiedad. Y me dice, no sabes cuántos... Bueno, si no es todos, casi muchos, tienen exceso de azúcares. Sí, sí, sí. Es una droga que ya nos están metiendo, ¿no? Es una adicción, el azúcar. El pancito, el chocolatito... No vayamos más lejos, las comunidades de los altos. O sea, todas... O sea, pueden a veces que no tengan luz, pero tienen coca. Tienen coca. Tienen coca. Y es bien raro. Y barata. O sea, me tocó ver en Sinacantan. Un refresco a 5 pesos. Bueno, hace como 3, 4 años. No sé cómo está ahorita. Sí, pero pues no creo que aumente tanto. Imagínate. Y barato. Yo decía, ¿por qué tan barato, no? Bueno, eso es una de las cosas que me ha tocado ver las adicciones. Las adicciones hay en todo, o sea, es para lo que quieras. A la pornografía, tanto estos temas tabús como lo algo normal que puede ser el azúcar, ¿no? O sea... Sí, claro. O sea, existe adicciones en todo. Y que a veces decimos, ay, pues no pasa nada. O sea, el exceso de azúcar no pasa nada. Pero debería darse la misma importancia a lo que dices tú, ¿no? Las ofilias, el pedofilio y todo este pedo. Y dices, güey, qué banda que sí lo hace. De estas campañas que salieron, ¿no? De los pedófilos que decían que los respetaran en respuesta a las comunidades LGBT. Adicción a la religión, ¿no? ¿Hay adictos a la religión? Cabrón. Sí, güey. ¿No puedes decir algo? No, o sea, no, no. Me ha tocado ver. Hace mucho tiempo yo estuve, me encerré, banda, hace... Estaba estudiando la carrera. Me encerré en una secta. Estuve encerrado y haz de cuenta, a ver cómo te lavan. Pero también viene eso de una carencia, ¿no? Porque yo llegué porque me faltaba algo. Y lo quise encontrar en la religión. Pero ahí ellos te envuelven, ¿no? Haz de cuenta. Así como la droga lo hace para el adicto, la religión lo puede hacer para la gente que necesita, ¿no? A veces es bueno, a veces es malo. Pero, o sea, al final de cuentas a mí me estaba envolviendo en una onda muy mala. Estaba chida. No, estaba chida. ¿Por qué? Porque salí de mi casa, no terminé mi carrera por adherirme a una religión. ¿Y qué hacía el pastor, no? Vende tus cosas porque en ese momento... Desapego material, todo este pego. Te trabajan eso, ¿no? El desapego. Cuando te dicen, no, 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 ¿por qué te apegas a un carro? ¿Por qué te apegas a una vivienda, no? Si en el reino del Señor vas a ir solo, ¿no? Y te juegan, banda, te juegan la cabeza a aguas también en esa adicción a la religión. Ni muy, muy, ni tan, tan, ¿no? Pues yo creo que ese es un rollo muy cabrón, pero sí está denso. Yo me he tocado ver estos screens que suben así como de... No den monedas porque a Dios no le gusta el sonido. O sea, den billetes en las limosnas. Y dices, güey... O sea, cabrón. Son adicciones comunes. Comunes y como normales, ¿no? Como normalizar ciertas adicciones malas. Sí, que deberían tener grado de importancia. Porque usualmente piensan adicciones y dices, ok, cerveza, tabaco, drogas. ¿Sabes qué faltan? Etiquetas. Así como están poniendo etiquetas a todo. Desde los argumentos. Tendrían que ponerle etiquetas a las religiones, a las ideologías, a muchas cosas que dicen, el exceso de esto puede ser nocivo. Sí, güey. Es que está bien feo. Hablamos un poquito de esta faceta de fútbol. O sea, para ti es una adicción. Sí. Es un grado de disciplina. Es algo bueno. Es algo bueno. ¿Cómo surge? O sea, ¿de dónde surge este rollo de fútbol como constante? Todo viene desde mi papá, ¿no? O sea, como te vuelvo a decir, todo se forma en la infancia. Decía una psicóloga que los primeros siete años de un niño es como la formación, ¿no? Lo demás ya viene un agregado. Entonces, yo me acuerdo que yo iba con mi papá a jugar fútbol. Me gustaba. Primero, porque me compraba cosas. Porque mientras él jugaba, a mí me dejaba un dulcecito y lo esperaba. No me interesaba el juego, ¿no? Sí, o quitar la pelotita con los niños. Salía mi papá y me acuerdo mucho de eso. Se iba a un árbol con sus amigos, compraban sus cervecitas y yo jugaba con los hijos de los amigos de mi papá. Entonces, mientras mi papá echaba la plática terminando el fútbol. El tercer tiempo, ¿no? Que les dices. Yo estaba con los hijos de los amigos de mi papá. Entonces, vi en el fútbol amistad. Vi en el fútbol vicios. Sí. No excesos, porque mi papá al momento de que ya, ya nos íbamos, ¿no? Porque tenía el compromiso que me tenía que entregar con mi mamá. Si no, le iba peor. Entonces, desde ahí surge el fútbol. Veo en el fútbol compañerismo, ¿no? Muchas de las cosas. Diría Juan Villoro, ni la ONU le hacen tanto caso como a la FIFA. O sea, es increíble, ¿no? O sea, cómo la FIFA tiene ese poder, ¿no? Pero bueno, retomando del fútbol. Sí, sí. Yo encuentro esta cuestión del fútbol, el compañerismo. En un caso particular, ahorita un amigo que es portero, un gran amigo de muchos, Luis Daniel Pulido, un poeta. Él no ve de un ojo y el otro ojo ve el 30%. Está porteriando. Está porteriando. En una liga que es de noche. Imagínate esa contradicción. Entonces, ¿qué viene de esto? Nos estamos cooperando en toda la banda para comprarle sus guantes de fútbol, ¿no? Sí, sí. Viene esa solidaridad, ¿no? De, ¿qué onda la puta? O sea, no, otra vez nos metieron seis goles. Este, la banda se molestó porque el compañero, el contrario, le dijo, te comiste tantos goles, ¿no? Sí. No sabe, ¿no? Es una cosa de respeto. Es una cuestión de eso también. Saber jugar, saber ganar. El fútbol te trae disciplina. Como otras, estas ramas del deporte, te trae la disciplina y el respeto. Se ve más la disciplina cuando pierdes que cuando ganas. Claro. ¿Por qué? Porque terminó el juego y hice eso, ¿no? O sea, diría Villoro, otra vez citando a Villoro, los once de la tribu, ¿no? Los once que representan a una colonia, los once que representan a un país, los once que representan a una cultura, los once que hablan el mismo lenguaje. México ha tenido infinidad de anécdotas en los mundiales. Claro. Desde el que se aventó en un transatlántico, no sé, en Brasil. En Brasil. Que fue un chapaneco. Chapaneco, imagínate. Así es la adicción del fanatismo también. Es otra adicción, ¿no? Sí, como ya todos están emocionados que viene el mundial a México. Ándale. Esa adicción. Adicción al deporte. Bueno, a mí viene desde mi padre, que es defensa también, ¿no? Ok. Que viene la otra cuestión de... Yo soy defensa porque veo a mi papá, ¿no? Veo a mi papá que es defensa. Me gusta esta onda de barrer porque mi papá se barre. Me gusta esta onda de salimos, portero. O sea, toda esta cuestión que mi papá me dice. Que vi de mi infancia. Y de ahí, pues, ya viene la otra parte, ¿no? Es que es ser profesional del deporte. Es otra. Una cosa es ser amateo por el gusto. Y otra cosa es ser profesional, ¿no? A mí llega a ser... A mí me llega la invitación de ser jugador profesional. Yo llegué hasta tercera división. Pero yo ya no quise porque me encontré a un entrenador que me dijo. Mira, Tito, si a los 17 años no debutaste en primera A, estás perdiendo tu tiempo. Yo tenía 16 años y estaba en tercera división. Estaba una transición entre me voy a estudiar, sigo la carrera. Porque estaba perdiendo. Por ejemplo, el deporte me llevó a perder estudios. El exceso de deporte me llevó a perder estudios. Entonces, fue una adicción que dije, me está trayendo cosas malas, ¿no? Ya no faltaba clase. Bueno, faltaba clases, perdón. No entregaba mis tareas. Todo el tiempo entrenando. Todo el tiempo entrenando. Porque ser profesional es eso. En las mañanas había pretemporadas. Hacíamos trabajo de montaña, de playa. Y en las tardes hacíamos cinta de escuadra. Todo el día. Todo el día. Y el exceso de eso fue que empecé a perder la escuela. Eso fue también el otro lado de la moneda, ¿no? O sea, dejarte de tu vida social. Social, sí. Ya no veía a mi familia. O sea, me levantaba a las 8 y los veía hasta las 12 horas en el cucho, ¿no? Y lesiones. Y bueno, todo eso. Pero me quedó el hábito, la disciplina del deporte. La adicción al deporte. Pero bueno, también yo sé cuando digo, no, hasta aquí. Hasta aquí. En el ámbito del trabajo, ¿cuál sería tu mayor adicción y motivación también? En esta pandemia empecé la adicción de dibujar más, dibujar más. Me gusta dibujar y me gusta enseñar a dibujar. Algo de las cosas que a mí me entrevistaron en la feria de libros que está ahorita pasando. Bueno, dependiendo de cómo lo escuchen. En la feria de la Unicatch me hacen una entrevista por mis dibujos. Mi adicción a los dibujos. Entro en el pabellón infantil como el primer, por un amigo, se llama Emilio Lome, que es premio Bellas Artes. Ah, ok. Él es de, no recuerdo, del norte, no recuerdo muy bien. Él radica, él le publican de Alfaguara, ediciones Naranjo, le publican. Y él me recomienda por un dibujo. Él se hace adicto a mis dibujos. O sea, yo le dibujo algunas cosas y él me recomienda por mis dibujos. Por el exceso de dibujos, adicción a los dibujos. Te empezaste a hacer, o sea, yo veía que diario subía. Subía, subía. Entonces, ¿y qué me ayudó eso? A venderlos y a vivir, ¿no? De mi adicción a los dibujos. O sea, empecé a venderlos y sacaba para mi comida, para las croquetas de mi perrita, para mi hija, me desestresaba, me alejaba un poco del vicio de, ya sea, de tomar, de las series. Entonces, son como relevos, ¿no? Las adicciones tienen que tener relevos porque si te clavas en una, ojo. Sí, va a ver eso. O esto, ¿no? De que cuando dicen, no empiezas tomando, te vas a una droga, te vas y te vas, 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 te vas. Pero es cuando lo ves del lado negativo, ¿no? Ajá. Pero ahorita son como cosas chidas, o sea, porque a raíz de empezar a dibujar y de agarrar esta adicción, generaste cosas y... Exactamente. Y ves, ¡ah, ves qué bonito! Sí, y otra de las adicciones que tengo es, estoy, trato de meditar muchas cosas, o sea, trato de adherirme un poco al lado espiritual, ¿no? Ajá. ¿En qué sentido al espiritual? En enfocarme en el interior que tengo porque también entré en depresión. O sea, una de las cosas también que pasa en esta pandemia es, pierdes el empleo, se cierran canchas de fútbol, se cierran espacios para ir a hacer deporte. Te limitas de amigos. Te limitas de amigos. Entonces, entras en un cuadro depresivo. Bueno, en mi caso particular, entré en un cuadro depresivo y a la vez, lo bueno que no entré en otras adicciones fuertes. O sea, porque tengo amigos que consumen piedra, consumen, o sea, que dices, madres, ciertas adicciones te exigen tener cierto dinero, ¿no? Claro, claro. Por ejemplo, hay gente que quiere, los adictos a la bicicleta, un ejemplo, quieren tener una buena bici, un buen equipo, un buen equipo. O sea, ya te exigen, esa adicción te exigen, ¿no? El fútbol, el sobresfuerzo físico, de estar entrenando. El sobresfuerzo físico, el, este, ¿qué otra adicción que la religión también? La comida. La comida. O sea, porque esto de ir haciendo tours, por ejemplo, a mí me gusta mucho salir a distintos lugares, probar comida en distintos lugares y decir, ah, esto está chido. Pero es un gasto, güey. Sí. Es una chinga. A veces dices, sí quiero comer esto, pero me quedo sin barro. Sí, no, por ejemplo, tenía un amigo que era chef y él pues era adicto al buen comer, ¿no? Ajá. O sea, él casi, casi se chingaba casi todo su salario en ese tiempo en un buen platillo. Platillo de 800, 700, 1000 baros, cuando él ganaba 2,500, por ejemplo. A la mitad se iba para un solo platillo, imagínate. Mami. Y era como esperar el día para el día. El día, sí, o el adicto a las botanas, ¿no? No, mami. Las botanas. Fíjate que quisiera hacer eso, una lista de los mejores botaneros, a la mejor botana de Tuxtra. Estarías bueno que recomendaras allá a la banda de... ¿Tú cuál recomendarías? Ah, de... Tres, así que digas, tres botaneritos que son chidos. Aquí cerca están los laureles, está aquí nada más, la tripita, el tazajo, este, otro botanero. Botaneros, patrocinen. Patrocinen, sí, sí. Botaneros, patrocinen. Pues podríamos tener el sed ahí echando una botana. Una botana. Este, otro botanero rico, pues un famoso, ¿no? El Río Escondido. El Río Escondido. El Río Escondido. Ya casi más de 80 años, más tarde. Ah, sí, 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 sí. Este, otra botana también chingona. Bueno, yo era fan de la carne tártara del extinto garabato. No sé si a alguien le tocó ver ese botanero. ¿Dónde? El garabato estaba más o menos por donde está el tucán. Tucán, patrocínanos. Ah, sí, sí. De vinos. Toda la venda, todo patrocine. Este, donde estaba el tucán, el de vinos, atrásito. Ahí estaba el garabato. Ahí donde llegaba el maestro Arcadio Acevedo, llegaban varios chatos. Pero yo iba por la botana. De la botana era lo chido. Ya, ese ya desapareció. De hecho, ahorita ya construyeron locales. De hecho, hay como un, en frente del tucán, hay un depósito. Y abajito estaba el garabato, que era casi una, la mitad de una cuadra. Era una casa vieja de los antiguos Chiapas, ¿no? Del antiguo Tuxla Gutiérrez. Y ya. Y, pues, hasta ahí, no sé qué. ¿Qué más nos recomiendas? Pues, sería bueno, ¿eh? Estaría chido hacer un turno, así como de buscándola. Buscándola botana. O sea, ponte a hacer un top y que buscar cuál es la mejor. Y es para también cómo circulas la economía. Porque otra de las cosas que está pasando es cómo circular la economía, ¿no? O sea, pues, ahorita viene también al domicilio. Y también, pues, desempleo. Banda que está desempleada también. Decíamos, de la adicción a la comida, muchos empezaron a agarrar compras de... Justo que entraron estos servicios de comida. De comida. De We're Eats, Haria, Rapid. Y todos eran como, pidamos, pidamos, porque no se puede salir. Y fue chido. Y de ahí viene una adicción muy chida, pero... Creo que es mucho trabajo a veces. Hablando de un poquito, para ir cerrando, hablamos un poquito de qué es Editorial Tifón. Hablando de adicciones, Editorial Tifón son adictos a los libros, ¿no? Que eso es otra cosa. También como hay adicciones malas, hay bien adicciones buenas. Perdón, banda, es que estoy comiendo pan. Adicto al pan. Adicto al pan, al azúcar. Este... Editorial Tifón es... Es como... Un consenso de amigos que quieren publicar libros. Es como... Las editoriales y las instituciones, como en todo, pues nos quedan a deber, ¿no? No quiere decir que estén mal. Simplemente no hay recurso. Hay banda que trabaja en institución, que es puta, que ellos quisieran, ¿no? Apoyar, pero pues no hay recurso. Y siempre la cultura va a ser lo más rezagado de los rezagados. Sí, sí, sí. Porque entendamos, banda, la gente entre menos... Entre más ignorantes, mejor dicho, nos quieran, puta, más. O sea, más nos meten los goles, ¿no? Entonces, lo que nos gusta a nosotros es publicar libros, sin ningún filtro de la... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se...? Bueno, un ejemplo, ¿no? Ahí me entenderán. Una vez, con Isaniel Pulido, un poeta, no le querían publicar poemas porque en sus poemas venía la palabra cocaína. ¿Qué? ¿Cómo es posible que, o sea... Estas limitantes. Estas limitantes, ¿no? Y él decía, o sea, pues es algo común, o sea, al final de cuentas, ocultar no significa que no exista. Sí, lo que decíamos de las adicciones, o sea, normalicemos que haya adicciones en el cotidiano. Sí, como adicciones, es como también adicciones al sexo, ¿no? Sí, sí, era ninfomanía. Adicciones al sexo. Entonces, retomando, entonces cuando a mi amigo Luis Daniel le prohíben que no hable de cocaína en uno de sus poemas, él dice, no, pues no es por acá. Entonces empezamos a hacer libros, dije, o sea, ¿por qué te van a censurar, no? Entendamos que el uso de las buenas palabras o malas palabras no existen tal cual. Son palabras, ¿no? Entonces, pues empezó ahí a hacer libros. Con Luis Daniel en una banqueta, con una laptop y con las ganas de publicar, empezó, no Editorial Tifón, pero sí el gusto y la adicción a los libros. Y ahí surge Editorial Tifón. Él fue como el piloto. El piloto, sí, de la adicción a los libros. Y ya, pues, Editorial Tifón lo conforman amigos, este, como Luis Daniel Pulido, el maestro Héctor Cortés Manujano, este, como se llama Damaris Disner, este, mi novia Alondra, que ella es la que sube cosas a redes sociales, este, que sin ningún pago, que es la otra cosa, ¿no? Que nos gustan las mismas adicciones, ¿no? Que es la literatura o los libros, ¿no? Y a partir de eso, por ese gusto, por esa adicción, no cobran, ¿no? Cuando deberíamos, pero pues algún día habrá, ¿no? Sí, claro. Entonces, gente se va sumando, ¿no? Tania Corzo, Luis Daniel Pulido, Damaris, este, y amigos que se van sumando con Cotidiano, Hugo Huitzi, Manuel, que fue el último que tuvimos en una charla. O sea, a pesar de que colaboran de una manera de entrevista, pues apoyan, ¿no? Sí, claro. O sea, Hugo Huitzi, este, un artista plástico local. De Casa Azul, ¿no? Casa Azul, que también sea otro personaje. Él, en una entrevista, y como comentabas, ¿no? Claro. Cuando entrevistas a alguien, vas aprendiendo y vas diciendo, no manches. Sí, sí, sí. Hugo Huitzi me dijo algo que me gustó mucho. En esta pandemia, en el arte, tenemos que hacer alianzas. Claro, ajá, no es tirarse mierda entre todos. No, te digo, o sea, hay que hacer alianzas. Hugo decía, y se lo compro, o sea, la idea de, Hugo, entre artistas hay que hacer alianzas. Tal parece que la cultura debería de unirnos, sensibilizarnos, y a veces hay personas que se vuelven más ególatras. Eso es un pedo, o sea, que también creo que es un tipo de adicciones. El ego. El ego, no, no, aparte que te limita. Sí, o sea, el ego, este, hablando de adicciones, parte que me ha tocado en los libros hablar sobre el narcisismo, ¿no? El ego hacia uno mismo. Y hablaban sobre Narciso, que fue un personaje mitológico, este, griego, si no mal recuerdo. Este, que él, su muerte fue su belleza. ¿Por qué? Porque él se veía tanto en un estanque, en un río, no recuerdo bien si fue un estanque en un río. Entonces, de tanto ver, se cae y se ahoga. Pero el simple hecho de estarse viendo, ¿no? Otras adicciones, banda Aguas, también, ¿ya vieron los excesos? Sí, o sea, la banda que también es adicta a este rollo de que se ahorca. Ahorca, ¿no? Pues hace mucho, me tocó ver, hablando de adicción a la masturbación, por ejemplo. Sí. Gente que se puede morir, no se puede mutilar su miembro por exceso. El desgaste físico. El desgaste físico. Tengo una amiga, que no les voy a decir, su pareja es adicta a la pornografía. Entonces, ella sufre de una depresión porque su pareja se masturba al lado de ella. Y ella dice, ¿qué no le basto yo? O sea... Mames, y ya es otro pedo. Es otro pedo. Porque esta puede generar una adicción en ella, ¿no? Así como de... Ella está así como que en un proceso de... Se siente que es fea. Se siente que no le gusta físico. ¿Por qué mi pareja se masturba al lado de mí? Teniéndome a mí, ¿no? Es una adicción que tiene a la... A la pornografía. A la pornografía, a la masturbación. En finidad, banda. Puede haber un chingo. Entonces, para ir cerrando, Editorial Tifón es un lugar donde se colabora. No existe el ego. No existe el ego. Y si lo hay, pues, este... Lo chingamos, ¿no? Lo chingamos. Lo evidenciamos. No, yo creo que el ego existe en todo. O sea, no es una cuestión también de satanizarlo. Simplemente el exceso es el daño, ¿no? Cuando sientes que tu ego está derrumbando a más amigos, a ideas... Porque al final de cuentas es... Hablando de ideologías, uno trae una idea, ¿no? Y cree en algo. Pero no por eso voy a... Ahora sí a... A hacer menos. A hacer menos a otra, ¿no? Algo de lo que he aprendido de hacer libros es que... La ignorancia no debe de ser un parteaguas para explotar al otro. Sino ayudarlo. O sea, si yo... Me tocó ver en una feria de libro en Coita. Donde una señora de una... Venía del mercado. Y vio un libro. Le gustó. Y me dice, ¿cuánto vale, no? 50 pesos. Y me dio mucho gusto cuando... Saca de aquí, de su brasier. Saca su monedero. Sabrás de cómo es allá en... Sí, sí, sí. Y me pagó, ¿no? Y dije, ah, puta. Nada más dos libros vendí. Pero con ese libro que vendí... No mames, te hizo el día. Me hizo el día. O sea, me hizo una anécdota, ¿no? Qué bonito. Sí, hay muchas cosas que te van... Que te van sensibilizando. Y te van humanizando. Porque parte de las cosas que... Que parte de muchas adicciones es de... Banda, tenemos que entender que esta pandemia es de humanizarnos más. Sensibilizarnos con nosotros. Apoyar a los otros. Y porque en el momento de que uno apoya al otro, se está apoyando uno mismo. Sí, sí, sí. Tenemos que ser más adictos a hacer cosas chingonas por el otro. Hacer buenas acciones. Es un mínimo de decir, oye, qué chido está lo que estás haciendo. Sí. O a veces, si quieren compartir ahorita con redes sociales. Sí. Y compartir es, no mames, dices, o sea, le da que dos personas más lo vean y tal vez le pueda interesar. Sí, banda. Y no te cuesta nada. No te cuesta nada, o sea, es una de las cosas. Mira, si este compa está haciendo un podcast que, puta, él gasta pasaje, gasta trasladarse, gasta su tiempo, o sea, tenemos 300 contactos, mil contactos en Facebook y que no compartan. O sea, estamos hablando algo que parte de Facebook. Un amigo quiere seguirte. Un amigo, nunca te dice un desconocido. Un amigo. Entonces, aprendamos que quienes están, compartan. Quienes están, ayuden, ¿no? ¿Por qué? Porque si esto crece, va creciendo más, va creciendo más. Y esta parte no es, no veamos que es un proyecto de un amigo. No veamos que es un proyecto que solamente es una cuestión personal. No. Es un proyecto de generar ideas. Claro. Un proyecto de crecer juntos. Y la idea en este podcast es que vengan personas y compartan. O sea, como decíamos. Sí está chido hablar de Pipón, pero también está chido hablar de Juventino. De Juventino, sí, ¿no? Como persona. Pues porque al final de cuentas, una cosa es el proyecto y otra cosa es el personaje. Claro. O sea, como todo. O sea, el personaje puede fallar. Yo, Juventino, no puedo fallar, ¿no? Este, pero el proyecto son varios, ¿no? Como desde el sillón, o sea, a veces puede tener sus, pues, sus claroscuros, ¿no? Pero significa que el proyecto no por eso es malo, o sea, o no por eso demeritar. Como lo vuelvo a decir, compartan, compartan, ayuden, ayuden a este podcast, a compartir. Porque al final de cuentas, somos amigos, ¿no? Facebook te indica ahí, tienes tantos amigos. O sea, y si no sabemos entender esa palabra, si no sabemos sobrellevar esa palabra, entonces, ¿qué haces siguiendo a alguien si no la apoyas? Claro, y con todo lo que está pasando en el mundo, decías, ¿a qué sensibilidad? Sí. ¿Conclusiones sobre este episodio? Conclusiones, adicciones buenas, adicciones malas, las hay. El detalle es, no nos clavemos en una sola. ¿Cómo te sentiste? Muy bien, me siento muy bien, me gusta, me gusta el proyecto, que estás haciendo, felicidades, que siga creciendo. Y que vengan más adicciones, más adictos a las artes, más adictos a, pues, a todo, ¿no? Porque al final de cuentas, la cultura es desde la persona que vende en el mercado, hasta el escritor más chingo, ¿no? Sí, desde ahí parten las ideas. Esperamos tenerte en la siguiente temporada. Excelente. Fue un gusto. Recuerda, adicciones buenas, adicciones malas. Y próximamente, ya el penúltimo, vamos a cerrar este episodio. Esto fue el episodio número 14, el podcast desde el sillón, con Juventino. Gracias. Ha sido un gusto, nos vemos en el próximo episodio. Si tienes alguna empresa, alguna marca o algún producto al guardarle promoción, el podcast desde el sillón te brinde este espacio publicitario. ¡Patrocínanos! Este programa está ganado de cualquier partido político. Bueno, si nos patrocinan, no. Patrocínenos. Y desde el sillón, te invitamos a que nos sigas en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!